En diciembre del 2006, cuatro meses después de que llegaran nuevos rostros al Senado, la nómina mensual de empleados en las oficinas centrales y provinciales ascendía a poco menos de $13.673.000. En la actualidad supera los $17.300.000. Aunque en el 2007 la nueva presidencia del Senado intentó establecer un esquema equitativo para los gastos de nómina de todos los senadores, la meta no fue alcanzada, según la secretaria general administrativa de la Cámara Alta, porque los legisladores que repitieron en sus cargos no accedieron a disminuir el número de empleados. Yo necesito hablar con la asistente del Senador, la señora Zoyla Sorisney Marte. Zoyla no trabaja en el Senado. Pero ella no es la asistente del Senador. No, porque ella es la esposa, el Senador no puede ser asistente. Esa fue la respuesta en la oficina provincial del senador de Dajabón, Mario Antonio Torres Ulloa, al preguntarle por Zoyla Sorisney Marte, quien figura en la nómina como asesora con un salario de $54.000. ¿Cuánto es que dice la orden? Señorita, mire, que ahorita se me olvidó preguntarle, ¿cómo se escribe James Bieluf? H-I-E-N-Z. Ok. Señorita, y repítame el nombre de la esposa, que no lo pude anotar. Yasmín del Milagro Villalona. El Senador, Heinz Bieluf, de Montecristi, tiene a su esposa, Yasmín del Milagro Villalona, en la nómina como asistente, ganando $36.000. Pero además tiene a la hermana de la esposa, Denise Villalona, como asistente, también con $36.000, y a la prima, Yulisa Villalona, como auxiliar, con otros $36.000. Otro que tiene a su esposa en nómina es el senador de San Pedro Alejandro Williams, Duny Guerra Díaz. Aparece como auxiliar con $36.000 mensuales. Cuatro de los hermanos de la esposa, Ramón Guerra Díaz, Milagro Selena Guerra Díaz, Wanda Guerra Díaz y Ana Guerra Díaz, también están en la nómina como contable, asistentes y secretaria. Sus salarios oscilan entre los $14.000 y $36.000, y hasta el padre del senador de 68 años, figura como empleado, es asistente, ganando $24.000 mensuales. El senador de Monseñor Noel, Félix María Nova Paulino, también tiene a su padre nombrado, Epifanio Nova Osoria, de 75 años, como asistente y con un sueldo de $36.000. Un hermano, Antonio Nova Paulino, es auxiliar, ganando $15.000 mensuales. Y varios primos figuran en el listado. Bernardo Ramírez Nova, Altagracia Magdalena Taveras Paulino, Francisco Nova Peña y Agustín Susana Nova. Los primeros tres son auxiliares, con sueldos que oscilan entre los $9.600 y $15.000. El último es encargado de seguridad y gana $30.000 mensuales. En la nómina del senador Adriano Sánchez Roa de Elías Piña, también aparece su padre, Roberto Sánchez Sánchez, de 83 años, es seguridad y le pagan $14.400. El encargado de seguridad, Vladimir Adriano Sánchez Segura, es su hijo, con un sueldo de $30.000. Y una hermana del senador, Celidania Sánchez Peralta, es secretaria con $14.000. También hay dos primos, Francisco Roa Castillo, auxiliar con $14.400, y su hija, Alma Roa Villamán, asesora con un sueldo de $54.000. Además, el síndico de Juan Santiago, Pasón de Olio, figura en la nómina como asistente, cobrando $9.900. En el segundo piso de este edificio, en Puerto Plata, aunque sin identificación alguna, tal y como lo exige el Senado, opera la oficina del senador Francis Emilio Vargas Francisco. Allí está en nómina su padre, de 83 años, como asistente, ganando $24.000. Pero también hay un hermano, Osvaldo Vargas, nombrado como auxiliar con un sueldo de $30.000. Su hermana, Dulce Vargas, está en la nómina de la oficina central como asistente, cobrando $36.000 mensuales. Es que no puede ser que el senador tenga que ponerle sueldo a su esposa, o a un hijo, o a la cuñada. Lo que pasa es que aquí el nepotismo se ha legitimado en todos los organismos del Estado, y los senadores dirán que a ellos les toca también repartir entre sus familiares. Me dijo, vete para tu casa, yo pensé que era el fin del mundo. Yo duré cuatro meses con eso abierto. Yo no puedo creer que haya seres humanos que tengan una sangre tan fría. Perdí el peso, pero un daño más profundo. Son relatos que cuentan con un denominador común, haber depositado la confianza en el mismo médico a la hora de entrar al quirófano para una cirugía estética. Yo estuve postrada en mi cama sin poder hacer nada ni por mí ni por mis hijos, por dos meses y quince días. Estuve yo postrada en una cama. A mí todo había que hacerme, todo. A los cinco días yo volví a quitarme el drenaje, estaba tapado. El drenaje estaba tapado, yo no estaba drenando. Yo fui donde él, me lo quitaron y me sacaban el líquido con inyección. Después se me abrió la herida. Él dijo que eso fue por reacción a los puntos y reacción a la faja, que me había hecho daño, que yo era alérgica al hilo. Con la herida abierta duró cuatro meses tras realizarse su combo de abdominoplastía y liposucción. Cuando se me abrió la herida, él me dijo a mí que no me podía cerrar, que tenía que esperar a que la carne suba. Me recetó miel de abeja. Me echaba miel de abeja él, me limpió él mismo y yo Mayra. Me echaron miel de abeja, el hoyo era tan grande que se me perdió adentro la miel. Yo decía que ¿por qué? Me decía que eso me ayudaba a que la carne subiera rápido para cerrarme. Acude a otro doctor que inicialmente no le quería poner la mano, pero después la comenzó a curar diariamente. Cuando mejora, regresa donde tapia bueno para que finalmente la acosa, porque según ella había pagado 120 mil pesos por el proceso y él debería concluirlo. ¿Cómo lo aceptan, por ejemplo, en Brasil? ¿Cómo lo aceptan en un programa de cirugía plástica si usted no es ni siquiera un cirujano general? Allá, yo había hecho cirugía oncológica, lo que es la cirugía de mama y oncológica. Allá, los sistemas de adaptación, lo que es tú entrar allá, ya con los años de experiencia quirúrgica que yo tengo, ya estoy apto para entrar al hospital. ¿Ese es el certificado que no está aquí? Exacto, que es el de ginecología y de oncología que voy a hacer llegar. ¿De dónde es? Me dijo otra vez. De hospital Brigadeiro. ¿Usted no es miembro de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica? No, todos los documentos para la Sociedad de Cirujanos Plásticos yo los deposité, ellos lo tienen, todos los documentos. ¿Cuándo los depositó? Los deposité, sí, cuando llegué de Brasil hace dos años, los había depositado, ellos me habían mencionado que tenía que haber sometido a la junta directiva ahí para guardar respuesta. Son dos años, ¿sabe por qué no lo han aceptado? No me habían dado respuesta, como tal, el año siguiente volví y llevé los documentos hacia allá. La Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica requiere dos años de cirugía general y tres años de especialización en cirugía plástica para ser miembro. Y usted no cumple con esos requisitos. Lo que es la cirugía plástica, la cirugía estética como tal, la especialización fue realizada en el Hospital San Joaquín en Brasil, fueron tres años conjuntamente. Hicimos conjuntamente también un año de cirugía estética en el Instituto Orífice también en Sao Paulo, Brasil. En su oficina sí cuelga el certificado de la Clínica de Cirugía Plástica Orífice en Brasil, firmado por el dueño, el doctor Yair Roberto Matos Orífice. En Estados Unidos, la parte de especialidad son dos años como tal de cirugía plástica. Pero son también dos de cirugía general. Exactamente. O sea, usted lleva dos abajo. Exacto, porque todos los años que mencionamos son aquellos donde tuvimos la experiencia quirúrgica, de la parte de mamas, de oncología, ginecología. Un certificado en específico llamó nuestra atención, el de la Asociación Internacional de Medicina Estética. ¿Qué es esa sociedad? Es una sociedad, lo que es la parte de medicina estética, que está auspiciando ese curso de estética genital femenina. Nos detuvimos en este diploma en específico, porque en su página web, Tapia Bueno dice contar con una subespecialidad en estética genital femenina, avalada por esta asociación. Dicho sea de paso, cualquier médico o estudiante de medicina puede formar parte de la organización con tal de que pague la membresía. Nos informaron que apenas un 15% de sus miembros son cirujanos plásticos. La semana entrante, el 26 de diciembre, continuaremos con los informes de 2010 en adelante. Así nos despedimos en esta noche. Como siempre, gracias por acompañarnos. Noticias S.N. Emisión Estelar a continuación.